En este video vamos a ver los temas que trae Office y cómo podemos crear nuestros propios temas. Los temas son unas plantillas que ya vienen por defecto en Excel y en todo el paquete Office como Word o PowerPoint, donde ya traen formatos predefinidos para que nosotros comencemos a utilizarlos sin realizar muchos cambios en el formato de fuente, de texto, etc. Y va a mantener también un mismo estilo de documento. Por ejemplo, una planilla de Excel si usa el mismo tema que un documento de Word, al presentarlo todo junto mantiene el mismo estilo y formatos. Entonces, para acceder a la galería de temas vamos a ir directamente a diseño de página y acá vamos a tener los temas. Al hacer un clic en la flecha vamos a poder seleccionar entre diferentes temas. Bien, vamos a elegir por ejemplo, fíjense que la planilla va a ir cambiando el tipo de fuente. Supongamos que elegamos Damasco. Esto ya tiene un estilo de fuente, puede ser modificado, pero lo ideal de los temas es no modificar, sino no tiene mucha gracia. Y también ya viene por definición, vamos a ir a inicio, los colores tanto para la fuente del texto como para el fondo. Bien, son colores que ya están predefinidos. Obviamente, como todo en Excel esto puede ser modificado, presionando la flecha lo podemos modificar. Pero lo ideal de los temas es utilizar los formatos que ya trae preestablecido, trae el tamaño de fuente y trae el tipo de fuente. También trae el estilo de bordes. En este caso trae un borde naranja con líneas entrecortadas. Bien, ahora también podemos personalizar nuestros temas, yendo a temas, y bueno, acá vamos a tener tres opciones. Los colores, que vamos a tener entre diferentes opciones, fíjense como va variando la parte de atrás. ¿Qué significa cada uno de estos colores? Que tenemos 12 colores. Bueno, si vamos a personalizar colores, vamos a ver que hay 4 colores que van a indicar para el texto y el fondo. Hay 6 colores para el énfasis. Bien, el énfasis sería, por ejemplo, o en este caso estarían aplicados sobre el gráfico. Y luego tendremos dos para el hipervínculo, ¿sí? Para uno que no está visitado y el otro que está visitado. Bien, podríamos ponerle un nombre, colores, ale. Podríamos poner lugar a unos cambios acá. Bien, podemos modificar, bueno, viste, miren como va modificando. Ponemos guardar. Bien. También podemos modificar la fuente, yendo a fuente. Y acá podemos personalizar las fuentes. En este caso usamos dos fuentes. Una para encabezado y otra para la del cuerpo. ¿Sí? Bueno, ahí podemos modificar y ponemos guardar. Y también podemos personalizar los efectos. Por ejemplo, lo podemos dejar en sombra. Bueno, igualmente para aplicar los efectos y las diferentes cosas debemos ir utilizando y haciendo la planilla. Ahí vamos a ir viendo los cambios proporcionados por el tema. Muy bien, de esta forma hemos aprendido a utilizar los temas en Excel. Hasta luego.